Buenos días, nos encontramos con don Crisanto Gómez desde la vereda Volcán número 3. Don Crisanto, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Bueno, le tengo una encuesta para ver cómo se encuentra esta pandemia acá en la vereda del Volcán. ¿Cómo está la situación en la zona rural debido a la pandemia? Por aquí, bendito sea Dios, está todo bien. No ha llegado más crisis, no ha llegado más virus a Huaté, no más ocasiones aquí en el campo, bendito sea Dios, estamos bien, ahí aisladitos. ¿Están cumpliendo con las normas establecidas por la administración municipal? Por aquí sí, bendito sea Dios, sí, porque no bajamos casi a Huaté, por ahí ahorita están trayendo el mercado. ¿Cómo se han sentido en esta crisis? Es un poquito afligido porque la economía, pues, bueno, ahí no le da plata y las cuentas bancarias ya están acosando. ¿Cómo abastecen su canasta familiar? ¿Cómo abastecen su canasta familiar? Por ahí trayéndola, así bajando y trayendo un poco al mercadito lo que le va llegando de plata. ¿Han recibido las ayudas destinadas por el gobierno? Por ejemplo, los mercados que ha venido a dar el alcalde. Sí, en una oportunidad, pues, trajo un mercadito. ¿Ustedes creen que ahora reconocen el valor del trabajo campesino? Ahora sí lo reconocen porque de aquí se ha tocado donar leche, papita, lo que hemos, para los pobres necesitados de Huaté. Bueno, don Crisanto, un feliz día y muchísimas gracias. Bueno. La vereda, volcán número 2, con el señor Albeiro Pimillo. Cuéntanos, don Albeiro, ¿cómo se ha sentido? Bien. Bueno, don Albeiro, voy a hacer unas pequeñas preguntas a ver cómo se ha sentido en esta pandemia. En la vereda rural, ¿cómo se ha sentido esta pandemia? Bien. ¿Cómo han abastecido su canasta familiar, ya que no pueden ir al municipio tanto por las cosas de la casa? Pues, ¿cómo ahora viene el carro del mercado? ¿Cómo lo vas haciendo? Las ayudas humanitarias de las que ha enviado el gobierno, todo eso, han llegado acá a la vereda como tal? Sí, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde, el alcalde. ¿Y cómo han hecho con los estudiantes, ya que los niños no tienen la posibilidad de los computadores, cómo han hecho para abastecer las clases que les han enviado a los profesores? ¿Cómo le contestó? No, 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 no. Bueno, Alveiro, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos desde donde viene la materia prima del gremio Lechero. Buenas tardes. Mira, señora Yaira, vengo para hacerle unas pequeñas encuestas. ¿Usted cree que ahora reconocen el valor del gremio Lechero en estos momentos? Pues creo que sí, porque se reconoce el valor que tenemos como campesinos. Ya que las grandes fábricas, las empresas no están laburando. Y pues hay muchas personas que se encuentran sin empleo y no pueden abastecer a sus familias. ¿Cómo se ha visto la pandemia en la zona rural? Pues aquí tanto no se ha visto mucho, porque gracias a Dios tenemos recursos y hay trabajo para el sector campesino. Y pues en la ciudad creo yo que es la que más se ha visto afectada, porque no tienen para dónde salir ni para ir a trabajar, porque ya que las empresas grandes han parado sin nunca sus trabajos. En estos momentos vemos que la utilización de la tecnología para los niños, ya que se han visto afectados en la zona rural, ¿qué tal ha sido el proceso o el procedimiento para elaboración de trabajos y tareas de los niños de las escuelas o universidades? Pues el trabajo ha sido algo complicado, porque algunas familias no cuentan con internet o con teléfonos de alta gama para poder ayudar a sus hijos. Y les toca pues acudir a otras personas para que les ayude. Y pues aquí la zona de las empresas, las grandes empresas que abastecen las tecnologías como el internet no tienen cobertura para la zona rural. ¿Usted cree que ahora sí las grandes empresas, los grandes empresarios y la comunidad como tal de la ciudad desaprecian el trabajo del campesino? Claro, claro, porque si nosotros no trabajamos y no producimos, pues ellos no tienen con qué comer y el pueblo pues se molería de hambre. ¿Cómo han abastecido en estos momentos de tragedia la canasta familiar? Pues acá en el municipio, como se implementó el pico y cédula, pues podemos bajar al pueblo dependiendo de nuestro último dígito que termine la cédula, podemos bajar y abastecernos. O la alcaldía ha implementado la tienda móvil, bueno, es algo así, que suben y nos traen frutas, verduras y carnes o lácteos. En este caso pues nosotros vendemos la leche pero no los procesamos. ¿Y qué consejos le daría al municipio, a los que lo están escuchando? Pues que deberían valorar más al campesinado, que son las personas que necesitamos arriesgando para desistir en este momento al pueblo y que cuando el pueblo está, o el país está en buenas condiciones, menosprecian el trabajo del sector campesino. Y ya nos encontramos desde la área Volcán Número 3 con dos niños, Néstor y Camilo. Néstor y Camilo, cuéntanos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se han sentido en esta crisis? ¿Han podido ir a la escuela? No. ¿Y les han dejado? ¿Cómo hacen para las tareas, los trabajos, las actividades? ¿Cómo hacen? Vamos a pedir el WhatsApp para ver lo de las tareas. ¿Y a quién le piden el WhatsApp? Cuando apoyo a mi padrino, allí a la vecina Lucrecia. ¿Ya han podido cumplir con las tareas que les han asignado las profesoras? Sí. ¿Y cómo hacen para buscar los recursos cuando tienen que hacer materiales de apoyo, por ejemplo, carteleras? Aquí tenemos una cartelita llena de papel iris, cartulinas. ¿Y por ejemplo, cuando tienen que enviar trabajos digitales, por ejemplo, a computador, manualidades hechas, todo eso, ¿cómo hacen? Entonces no podemos ver, porque volveremos a invitarlos, volveremos a invitarlos, un café que apetece la frente de la escuela. Dice, bueno, no tienen internet y eso, la gente les ha colaborado, les han venido a traer ayudas a disfrutar y eso. Sí. ¿Y en el que habrá una pantalla entre los niños que consultan los de apoyo? de pesares y también con el apoyo.